Recargados de risa y chocolate golpe, Luisito Caicho presenta su telenovela favorita, la Perriachori. Y ahí están Nikita con Rodrigo, que ha escapado de la cárcel y ahora dice que esconde. ¿Ahora esconde? Este lo único que esconde es el desodorante porque nunca lo usa. Cuando Sebastián de Vallehermoso, creo haberlo visto en algún camino y se parece a un joven buen mozo que un día conocía en el guaralino. Se equivoca usted, señora, y espero usted mal no lo tome. No lo he visto ni antes ni ahora porque yo no compro el trome. Ya no fijas más, Rodrigo. Sé que eres ese marinero que un día navegó en mi ombligo y me hizo olvidar a ese cumbiambero. Señora, compórtese a su altura. Es algo que no puedo soportar. Después se me pone la cabeza dura que el virrey me la manda a cortar. Es que ya han pasado varias semanas antes que se vaya a Quedenver. Y ahora tengo tantas ganas que un remember quiero tener. ¿Qué? ¡Mi niña! ¡Mi niña! ¡Mi niña! El virrey la busca como loco. Creo que tiene su guita y quiere hacerle patadita al foco. Llegó el momento en que yo me alejo. Ahora regrese y olvídese de mí. Usted escogió a ese gordo viejo que tiene pinta de tener un maní. Por favor, Rodrigo, no te vayas de aquí. Te dejo con tu mono, Titi. ¡Ay, que se largue! ¡Que se largue! Mi niña, no llores por niñerías. El virrey me ha dado bastante plata. Creo que de nuevo te va a dar calata. ¡Oh, Joaquina! ¡Esa es su notición! ¡Ya no tendremos que hacer dieta! ¡Eso nos alcanza para la liposucción! ¡A mí en la guata y a ti en la jeta! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Señora, usted debió estar muy vigilante. Su hija se fue y no se le ve ni la cresta. Espero que no esté con ningún cantante porque manda a fusilar toda la orquesta. ¡Ah, yo le dije! ¡Yo le dije que andaba en malos pasos! ¡Ojalá no venga con algún retraso y usted termine firmando el braguetazo! ¡Acuérdese que siempre agarra galmás ganchazo! Calma, Vuestra Excelencia, que no ha sido ningún desliz. Habrá tenido alguna urgencia o se habrá ido a pasar un casting de... Perdón, de actriz. Además, usted sabe que ella está en el comité. Claro, ¿cómo olvidar tremenda tragedia? Yo la voy a sacar de ese maldito teatro y le voy a crear su página en Wikipedia. Y después la llevo al Canal 4. Ay, mira, así que... Y se puede saber dónde estabas. Me fui al centro de Lima a ver un par de tabas y de paso Mistura a comprar entradas. Tienes razón, mi señor. Había una inmensa colaza. Hasta me confundieron como postre. Que a la masa morra me querían meter como pasa. Inmensa colaza es la que debes tener. Ten cuidado que te la piso y te la arranco y después nadie te la pueda coser. Oh, le aconsejo que la revise completa. Ahora todas se hacen costuras. Con ese cuento de la bicicleta se ponen puntos de soldadura. Hijita, yo le he dicho al virrey que te fuiste donde tu madrina. ¿Verdad, Joaquina? Tienes razón, mi señora. Usted sabe que en mí puede confiar porque yo no soy echadora. Ay. ¿Y quién le ha dicho esta cosa que hable? Parece que le hubieran dado cuerda o le han conectado el cable. Parece que se hubiera comido al oro ese para que tanto hable. Ay, es cierto, mi querido Manucho. Fui un ratito donde mi madrina, que no veo hace mucho. Y además quería propina. Ah, si no la ves hace mucho, hoy te doy tu propina en cartucho. Y después te agarro como anticucho. Ay, qué rico. Y a este que me tiene podrido, que se agarre este trucho. Largaos de acá. Ay, tía, quiero una respuesta sincera. ¿Qué te parece el papacito del conde? Yo con él me dejaré hacer lo que quiera y después que me bote como desmonte. Pero qué cosa dice es una cosa retorcida. De él no conocemos su pasado. Lo único que sabemos de su vida es que en Magali salió ampallado. Ah, a mí no me importa que me ampallen ni me hagan una grabación. Total, en estos tiempos todavía no han inventado la televisión. Más bien, tú deberías mandarte con el virrey. No importa que tenga cuerpo a Dewey. Eso jamás. No importa que este día. Total, a mí me gustan los chibolos. Y si me toca uno como el de Lucía, igual le voy a dar sus bolos. Ay, tía, qué rochoso. ¿Un joven te haría malabares? Ay, pero no termines como la Laura Bosso y te compres un Cristian Suárez. Buenas. Disculpen que venga con ese frío, pero en alguna de ustedes hay un olor más fuerte que el mío, que me atrapa vuestras mercedes. Oh, debe ser el olor de mi colonia fina. No, no, no. Tú hueles a naftalina, así que arranca más. Más bien debe ser la de tu bella sobrina. ¿Qué hace que se me ponga la piel de gallina y de la jaula me salga la golondrina? Ay, qué galante el conde Sebastián. Con un hombre así, cualquiera traca. Ojalá no sea un rufián y tenga los bolsillos llenos de chancaca. Ay, mejor presentarme a su primo Raimundo porque me han dicho que este dura 15 segundos. Tu belleza es realmente desmedida y no puedo creer que seas la pánfila. De solo imaginarte así vestida, me da gana de hacerme la pila. Señor conde, es bueno que antes sepa que nosotras somos de la alta suciedad. Y que así usted tenga mucha pepa, puede perder el casting si le encontramos alguna suciedad. Qué terrible me tuve que bañar. Con agua helada en este frío infernal. Ojalá que el muñeco me pueda funcionar. Que por amor me tuve que cambiar de pañal. Ahora tan solo me queda esperar. Mi querido Manucho, aquí estoy para ti. Tú sabes que te quiero mucho, mi quita. Sí. Pero porque siempre tienes que andar por todas partes con esta mona chita. Ahora no puedes dejarla, aunque sea por allá media horita. Joaquina, por favor, anda un rato a pasear. Pero tú sabes, mi niña, que yo te tengo que cuidar. ¡Lárgate, no te mando a cocinar! ¡Venga, corto, bestia, cámbiate pañal! Ven para acá. Ahora que estamos solos, dime, ¿qué quieres? ¿Pollito tomando agua o el baile de la malaga? ¡Ay, no! ¡Ay, Virgen! ¡Ay, Virgen! ¡Ay, mi quita! Me siento medio extraño. Así que mejor prefiero ir al baño. Sí, anda al baño. A ver si ahora sí se despierte el ñaño. ¡Oh! ¿Puede así? ¡Ay, ahora sí lo engaño! ¡Ay, no puede ser! ¡El Virgen le dio curso! ¡Porque, Dios mío, qué desperdicio! ¡A mí solo me queda el último recurso que se le darme un autoservicio! ¡Oh! ¡Ahorita me encalado y tú ya tu pagas mal, no! ¡Ven! ¡Oh! Ahora que regresé del baño, es momento de hacer funcionar el caño. ¡Miquita, mi amor! Llegué, llegué. Ven para acá, mi quita. Ven para acá, mi quita. ¡Miquita, ahora que eres mi señora, dime qué te pareció mi jornada. Seguro que piensas que soy una trituradora. Pero ¿por qué hablas tan poco? Si quieres, alcanzamos de una vez con el tercero. Dime. ¡Ay, mi quita! Hablando de verdad, estás mejor que la vecina. ¡Aleluya! ¡Se lo anirá, Joaquina! ¡Aleluya! 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 ¿Qué pasará? ¿El virrey se habrá chifado a Nikita o a Joaquina? ¿Le saldrá del cruce de este hipopótamo de ambiente y esta placenta de llanta reencauchada? ¿Lo que salga respirará o usará petróleo para andar? ¿Lucía perdonará a Luisito? ¿Mediza se casará con José Dito? ¿La chateta en el señora Baigada Roberto Martínez? ¿Habrá otro ampai entre Dorita y Luigi? No déjale ver el próximo capítulo de Los Locos Adams. Digo, la ferriatoria.